El crucero de batallas comenzó. Aquí, en el Turbo Océano, estos Bladers enfrentarán cada una de las batallas con una sola cosa en la mente. ¡Probar quién es el mejor! ¡Turbo y más allá! ¡Let it rip! Todos nos enfrentamos durante el Bellatlón. ¡Isochuza! ¡Es irreal! La ruta final consistirá en una batalla que enfrentará a dos equipos. ¡Aquí están los equipos! El último reto del día era una batalla por equipos y fuimos lanzados a esa locura de arena dentada. ¡Renayu se está atacando a su propio aliado! Estaba tratando de ayudarte, en serio. ¡Es uno! ¡Usa el Tetrocyber! ¡Ya! ¡Y... ¡Breaking! ¡No puede ser! Al final fui el perdedor. Eso significa que tengo que trabajar más duro para hacer un regreso triunfal. El nivel ha comenzado a subir en el crucero. ¡Me emociona saber qué pasará después! El mundo clama pidiendo un héroe A jugar, lance el Bey y a luchar Sin ceder, let it rip al combate Bey y Bladebirds Turbo. Van por la victoria hoy. Con todos saltan a la acción y el guerrero toma el control. Bey y Bladebirds Turbo. Colisión de energía se ve. Los Bladers buscan resistir y al legado pertenecer. Bey y Bladebirds Turbo. ¡Llamas explosivas! ¡Revive Phoenix! Hola, chicos. ¿A dónde tienen pensado ir hoy? Pues, tenemos pensado visitar a un amigo. Vino a Estados Unidos antes de que empezara el torneo. ¡Ya veo! En ese caso, esperen un segundo. Tomen. Lleven esto con ustedes. ¿Qué es eso? Es un obsequio. Es el Pan Bey de Ange, único en su clase. Suena delicioso. Gracias, mamá, a bordo. ¿No pensabas irte sin llevarme contigo, o sí, Capi? Yo también quiero ir. A mí también me gustaría. ¿Por qué no se toman todos un día libre y se divierten? ¡De acuerdo, mejor! Vámonos ya. Si se distraen, se quedan. ¡Sí! Déjenme ver. El Club Bey debe estar por aquí en alguna parte. Déjenme un minuto y les diré la ubicación con exactitud. ¿Qué pasa con ustedes? Esto huele raro. ¿Tienen algún problema? ¿Ustedes son Iger Akabane y Ranjiro Okiyama? Eso depende. ¿Quién pregunta? ¿Están buscando pelea? Hemos visto el crucero de batallas. Y tengo que decir... ¡Qué es grandioso! ¡Es cierto! ¡Es totalmente increíble! Sí, soy una de sus más grandes admiradoras. ¿Puedo estrechar su mano? ¡También yo! ¡Ranjiro! Oye, Ranjiro, ¿puedo ver a Roktabor? ¡Iger, tú eres mi héroe! Soy el mejor héroe por aquí. ¿Es en serio? ¿El mundo entero está viendo el crucero de batallas? Oigan, ¿han visto a ese chico en alguna parte? Sí, ese es Fubuki. Bien, ¿así que lo conocen? Claro, es el mejor alumno de Shu. Espera, ¿estás hablando de Shu, Kurenai? Sí, del inigualable. Este es el gimnasio de los Raging Bulls. ¡Ah! Oh, vaya, Fubuki está ascendiendo por el mundo. Yo también soy miembro de la Academia de los Bulls. ¡Vengan! ¡Guau, es grandioso! ¡Tienes razón! Mírenlos a entrenar. Deben saber que este es el Club Bay de más alto calibre en el mundo. Eso está bien, pero ¿dónde tienen escondido a Fubuki? ¡Chicos! ¡Allá está! ¡Arriba! ¡Ah! ¡Hola, Fubuki! Estábamos por aquí y pasamos a visitarte. ¡Hola, chicos! ¡Un segundo! ¡Guau! Son más pequeños de lo que recordaba. ¡Cielos! Pensé que te iba a alegrar vernos. Vinimos hasta acá y esta es la bienvenida que nos toca. Siento decepcionarlos. No les pedí que vinieran a visitarme. Oh, sí, es tan pesado como lo recordaba. ¿Por qué querrían venir a verlo? Ya, tranquilos. Siempre ha sido así, pero es un buen tipo. Sí, tiene razón. Quizás se comporte frío, pero en lo profundo está feliz de vernos. Diles, ¿no es así? Ya quisieras. Iger, vi que tienes problemas en el crucero de batallas. Tiene racha perdedora. ¡No digas eso! Cierto, pero la batalla en equipos fue reñida. Lo hiciste bien. ¿Ah? ¿Lo estuviste viendo? Algo así. ¿Significa que sí los has apoyado? La respuesta es no. Oye, no tienes que portarte así. Admítelo, nos estabas apoyando, ¿no? Gracias, eres muy amable, Fubuki. Oye, Fubuki, has cambiado un poco desde que llegaste aquí. Sí, tiene razón. Sabes, los chicos que hablan de más realmente me molestan. Acepto tu reto. Haré pedazos la confianza que tienes. Quizá haya cambiado. Antes de venir aquí, creí que la práctica era solo para fortalecerme. No importaba lo duro que me presionara. Pero él me dio perspectiva. Antes fui como tú, Fubuki. Solo pensaba en entrenar como una lucha incansable por el poder. Perdón, ¿no es así? No, tienes que ir más a fondo que eso. Ok, ¿cómo lo hago? Dime, Fubuki, ¿tú quieres a tu Bey? Claro. ¿En verdad disfrutas ser Blader? Por supuesto. Entonces, sonríe. ¿Es todo? Si quieres volverte más fuerte, abraza tu pasión y pelea con una sonrisa. Eso es lo que saqué en el tiempo que pasé con él. ¿De quién estás hablando? Volta hoy. Siempre está sonriendo. Aunque cuando la práctica es muy agotadora. Por eso él es tan fuerte. Escalar es un buen entrenamiento para el equilibrio y la resistencia. Oigan, se ve muy difícil. La fuerza bruta no los llevará lejos. Y el mismo principio aplica para los Bladers. Tal vez, pero hablaré sin sudar una gota. Oye, Fubuki, hagamos una carrera. Para ser honesto, no creo que aguantes mi ritmo. ¿Qué tan difícil puede ser? Tienes que llegar a la cima primero, ¿verdad? También quiero participar. En sus marcas. ¡Y fuera! ¡Miren subir a Fubuki! Te estás quedando atrás, Capi. No puede ser. Sabía que esto pasaría. ¡Lo estás haciendo bien! ¡Sigue así, Aya! Impresionante para ser su primera vez. ¡Me rehúso a perder contra ti! ¡Ah, sí! ¿Cómo lo hice? La carrera acabó. Y terminó en un empate. ¡Ay, pero yo quería ganar! ¡Tienes que estar bromeando! ¡Hay que hacer una batalla con nuestros Bey! Vaya, ¿no les parece especial? No nos hemos enfrentado desde que entrenamos para ir contra Louie. Sí, es cierto. Nunca hubiera imaginado que me enfrentaría a ustedes de nuevo aquí en Estados Unidos. ¿Por qué no empezamos? Estoy a punto de mostrarles que soy el Blader más fuerte que hay. Sí, eso es mucho decir viniendo del tipo que tiene una racha perdedora. ¿Podrías callarte? Es bueno ver que después de todo este tiempo siguen siendo unos boquiflojos. ¡Eso ya lo veremos! Es una batalla bella entre tres. Quien quede en pie, gana. Me desharé de ustedes al mismo tiempo. Quizá tenga una racha perdedora, pero su determinación no ha disminuido. No, ahora está más decidido. Parece que saldrá a la ofensiva. Kiyama no piensa ir por el centro. Significa que va a lanzar a la periferia. Planea que Iger y yo nos eliminemos. ¡En sus marcas! ¿Listo, sí? ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! ¡Es momento de Sea Lounge! ¿Pero qué rayos? Usaré el poder de Aquiles a mi favor. ¡Ay, no! ¡Se dirige directo a mí! ¡Rocktabor Typhoon! ¡Vamos, Aquiles, derrótalos! ¡Iba a dejar que se eliminaran, pero la oportunidad se fue! ¡Pelea, Rocktabor! ¡Abro, K! ¡Destrúyelos con Ultra Emperor Dream! ¡Abro, K! ¡Nos venció a ambos! ¡El vencedor es Emperor Fornius! ¡Eso fue increíble! ¡Se ha vuelto aún más fuerte! Lo llamó Ultra Emperor Drift, ¿no es cierto? ¡Sí, su ataque evolucionó! No debieron subestimarme. ¡Fu-bu-ki! ¡Iger! ¡Dile a tu estómago que espere! No funciona así. Trajimos pan, Bey. Lo hizo mamá a bordo. ¡Y está delicioso! Shu me enseñó a preparar esto. Pasta carbonara. ¡Es impresionante! ¡Vamos a comer! ¡Es increíble lo fuerte que se volvió Fubuki! Lo sé. En verdad quiero enfrentarlo de nuevo. Pues en verdad quiero comerla, Carbo, como se llame de nuevo. ¡Saludos! Espero que hayan descansado porque está por comenzar un reto de batalla. ¡Vámonos ya! ¡Sí! ¡Atención, aficionados Bey del mundo! ¡El crucero de batallas va a zarpar para otro reto épico! ¡Y para hacer las cosas aún más emocionantes, nuestro último Blader finalmente está a bordo! ¡La supernova de los Raining Bulls, Fubuki Zumiye! ¿Qué? ¿Fubuki? ¡Discípulo predirecto del legendario Blader, Shukurenai! ¿Así que eres el noveno Blader? ¿Por qué no nos dijiste cuando te visitamos? Fubuki nos acompaña. ¿Tú sabes quién es él, Haijin? Así es. Es amigo de Aiger y de Capi. Si está entrenando con Shukurenai, no podemos tomarlo a la ligera. Supongo que ya lo veremos. ¿No creen? Nos vemos de nuevo, Fubuki. Veremos los frutos de tu trabajo. Con eso reunimos a todos los Bladers que participarán en el crucero de batallas. El primer reto será una batalla real entre estos nueve Bladers. Es emocionante, ¿no creen? Para esta batalla usaremos una arena de dos pisos. Las arenas cada vez son más raras. Tiene dos pisos, ¿eh? ¿Y cómo funciona? Aún si son lanzados de la arena superior, tienen oportunidad de combatir en la parte inferior. Es absolutamente bellorífica. Sí, esto será realmente divertido. Antes de empezar, tengo un mensaje para todos los Bladers. Por favor, escuchen con atención. Anteriormente habían conseguido estrellas al ganar sus batallas. Pero ahora vamos a usar un sistema de deducción. ¿Cómo dijo? ¿De qué? ¿Y eso qué significa? Significa que además de las estrellas que hayan ganado hasta ahora, cada Blader competido recibirá tres estrellas adicionales. Sin embargo, cada vez que pierdan, se les quitará una. Cuando lleguen a cero estrellas, perderá su oportunidad de retar al campeón. Estamos entrando en una batalla en la que no podemos perder. Todo se resume a la supervivencia, ¿eh? Este es el tablero de estrellas actual. Fai, Aigra Cabane, La Bamba No, Xavier Bogart y Kai Hakim tienen cuatro estrellas. Suo Genji, Ranjiro Kiyama, Fubuki Sumiye y Hae Jin-Oh tienen tres estrellas. Sí, yo tengo cuatro. Entonces, te quitaremos algunas. Lo siento, pero yo seré el último que quede en pie. No, yo. ¡En tus sueños! ¡Adelante! Esta batalla me tiene más encendido que nunca. El espíritu de Phoenix se regocija. Quiere destruir a los otros. ¿Qué tal si decidimos las posiciones de lanzamiento? ¡Ruleta Blade! ¡Ahí lo tienen! Este es el comienzo de una salvaje y singular batalla en la que estos talentosos Bladers pelearán para seguir en la competencia. ¡Los retadores ya se encuentran en sus posiciones de lanzamiento! ¡Aiger, yo confío en ti! ¡Gana esto! ¡Yo te estaré apoyando hasta el final! Haz lo mejor que puedas. Una arena de dos pisos. Es como la que Shu me estaba describiendo. En una batalla real, tienes que minimizar el daño que te provoquen. Gracias por el consejo. Aquí va mi suerte. Habrá interferencias, pero fortunas y esperas. ¡Entonces lo haré! Será una competencia de resistencia. Pero no importa. ¡Porque los atacaré igual! ¡La mano de Falla apunta al cielo nuevamente! ¿Volverá a salir de esta batalla? ¡Oigan mis palabras! Phoenix destruirá a todos los otros Bey. Con una poderosa declaración de victoria, parece que Fai tomará esto en serio finalmente. ¡Finalmente! Revive Phoenix muere por destruir a los Bey fuertes. ¡Esto es perfecto! ¡Ahora ya podré destruirte! ¡Batalla real! ¡Sí, adelante! ¡Vamos! ¡Listos! ¡Listos! ¡Uno! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Legri! ¡Rigri! ¡Ya! ¡Y sale en los Bey! Revive Phoenix toma la delantera y te dirige al centro. Conforme avanzan, Salamander parece que va directamente por Fournew. ¡Fu! ¡Escapa! Evitando el poderoso ataque de Salamander, Fournew sale disparado al perímetro. ¡Acábanos con Seal Out! Y el primero en atacar es Aquiles. ¡No puede ser! ¡No funciona! La poderosa defensa de Phoenix manda a volar a Aquiles. ¡Esto es malo! ¡Seis Bey se dirigen al centro! ¡Sigue tu curso! ¡Haz que les duela! ¡Es increíble! ¡Están golpeando al mismo tiempo! ¡Ahora! ¡Acábalos! ¡Explosión! 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 ¡En una tremenda muestra de poder, Phoenix los hizo explotar a todos a la vez! ¿Qué? ¡Pero qué batalla real! ¡Y después de ese movimiento increíble, Phoenix ha... ¡No! ¡Esperen! Fournew permanece en la arena inferior y ha tomado el centro. ¡Sobreviviré hasta el final! ¡Nadie más! Los únicos Bey que siguen en la batalla son Phoenix en la arena superior y Fournews en la arena inferior. ¡Corrección! ¡Está emergiendo otro Bey! ¡Ah! Al parecer, Aquiles encontró un modo de seguir en el juego. ¡Ah! Necesitas más que ese débil ataque para derrotar a Aquiles. Está bien. Ataca con todo. ¡Fenix desciende a la arena como un asteroide que llega desde el espacio exterior! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Te voy a derrotar! ¡Solo espera! ¡No! ¡Seré yo quien derrote a Phoenix! ¡Ven tras él, Aquiles! ¡Hornews! ¡Hornews! ¡Ok! ¡Termina esto con Sea Whips! ¡Emmeral Guard! ¡Ya! ¡Se acaba ahora! ¡Pinix Break! ¡Pero cómo! ¡No! ¡Explosión! ¡Explosión! ¡Pero qué espectáculo tan sorprendente! ¡Todos los veía en la arena explotaron! ¡Excepto por... ¡El ganador de la batalla real es Ruy Mark Phoenix! ¡Pinix aún no se ha divertido lo suficiente! ¡Fai! ¡Te juro que te voy a derrotar! Así que... Esa es la resonancia de la que Shu estaba hablando. Ok, y esta es la cafetería. Que no te dé pena venir aquí cuando tengas hambre. ¡Ah! Entonces comamos paella. Ansh será nuestra única mamá a bordo mientras estemos en el crucero. Un placer conocerla. ¡Ah, vaya! Eres un chico muy cortés. ¡Ya me caíste bien! Como siempre eres el tipo bien portado. Oye, Fubuki, ¿por qué no nos dijiste que estarías a bordo? Pues, de hecho, al principio no estaba seguro y... Lo decidí hasta el último minuto. ¿Ah? ¿Qué te hizo decidir? Siendo honesto, Shu me convenció de venir con ustedes. Dime la verdad. ¿Soy suficientemente bueno para el crucero? ¿Qué es lo que crees? Es algo simple. Lo único que quiero es combatir. Creo que al final solo quiero enfrentar a Iger, Suo y a todos los demás. De acuerdo. Ahí lo tienes. ¿Qué? Ve a bordo. Y enséñales en ese crucero lo mucho que has crecido. Lo haré. Fai logró derrotarme hoy. Eso es cierto. Pero sé que la batalla apenas comienza. ¡Ja! Es mucho decir. Oigan, no se les ocurra combatir sin incluirme. ¿Fubuki? Bienvenido al crucero, Bey. Gracias. ¡Sí! ¡Bienvenido al crucero de batallas! Esperamos que estés listo para una gran aventura en altamar. ¡Bienvenido al crucero! ¡Bienvenido al crucero de batallas! 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 Nuestro siguiente reto es una batalla en equipos Y nos enfrentaremos dos contra dos No adivinarán a quien eligió Beijing como mi compañero Fubuki Es uno de los rivales más feroces que he tenido Pero es un compañero confiable En el siguiente episodio de Beyblade vs. Turbo Cooperación, batalla en equipos 3, 2, 1 Let it rip 3, 2, 1